¡Hola! Dime lo que te digo, ¿es el mejor póster de Anaria Vivas este? ¿Quién es este lindo? ¿Quién es este lindo? Ah, Judice Claudio Judice Es un buen póster, sí, es impresionante Es impresionante Sí, ya hay que mandárselo a Judice Que le llegue, por Dios Aparte es muy Judice, ¿no? Sí, siempre con sus aviones El chabón con sus aviones es un loco No lo tengo acá en esta biopic Pero es un zarpado de los aviones Claudio Judice, bueno, dale Adentrémonos en el mundo de Judice Lo que hemos hecho con las biopics son increíbles Si yo te digo, Claudio Judice O el bombón Judice, ¿te suena a algún programa En particular o no lo ubicás? No, no tanto Es con este programa, donde brilla Y donde todos querían un pedazo de él Bloopers, mirá Este es el territorio peligroso Mejor irnos Estos son bloopers Ah, bloopers de... ¡Ay, mira cómo entró! Sí, ¿cómo me volaba la cabeza esto? Las perlitas en esa época Sí, porque el blooper recién se estaba instalando con Tinelli No, claro Y esto era el blooper de programa Sí, 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 sí De programa Poneme el siguiente de este mismo programa Y escuchá Escuchalo No, está bien, no pasa nada No se entiende nada, amigo Pará, escuchá De tres ambientes Son amplios Ventiloso 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 Eso quería que escuchen Quería que escuchen Vos pediste atención para que escuchemos que Judice dijo ventiloso hace 25 años Dijo ventiloso en el 94 Bueno, bueno, tranquilizate ¿Te dan cuenta? Sí, me doy cuenta ¿Te dan cuenta? Ah, bueno Y todos querían un pedazo de Claudio Judice Y ni bien arrancó Y por eso se gana el premio huevo en PNP Yo tengo por qué se lo ganó Porque fue a recibir el premio huevo Lo había ganado la semana pasada Siguiente Anterior Es el tuyo ¿No lo reconoces? Un carrerón Está haciendo Si me permitís Hola ¿Cómo está Claudio? Eran unos ojallos los que tenía No sé todo El premio huevo Es increíble que Petit Nato no se habrá enterado Que ven un reloj y no viene con Después tuvo el premio Digamos, el premio remo Fue un choreo El premio huevo, ¿no? Pero es a la carrera Yo no me acuerdo Qué era el premio huevo Es a ¿A qué? ¿No es a los huevos que le ponés a la carrera? No, no creo Tal vez A ver, no sé Están los nominados al siguiente premio huevo acá No me acuerdo ni qué era Si querés lo podemos ver No, no Estamos Estoy bien Con esto estoy bien ¿No? No, gracias ¿No, amigo? Gracias, gracias Yo a veces la verdad es que no te entiendo No, con 6, 6, 6, 6, dale 97 97 A ver Cuestionario strip En lo de Susana Ay, mi amor A ver, a ver Epa Está quemado él Cama solar Epa 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 Besas Viene de pesas Fin de semana de sol Fin de semana de sol Tenías que sacar una prenda Claro, claro Qué no me acuerdo De este juego A ver Sobre qué mar Bueno, ahí está muy Tom Cruise Con el pelo Sí, sí Acá en esta cámara oculta que le hacían Donde había Hablaban de un personaje que tocó un Gardel que no existía, obviamente Ah, ok Estamos en el año 99 Esto no sé en qué año es Así que lo tiré acá en el medio La noche de Moria Kazan Tomá Mira a Pietro, creo Pietro, casi Y mirá quién aparece acá también, eh Él es, es ella haciéndole muchas preguntas a gente, está ahí Judice Y Abud fue el pareja, ¿no? Kazan Sí, me parece que sí No, de Abud De Masud Ah, Masud Estamos recordando nombres Como dos viejos de actos que no le interesa nada ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Vladimir el ex-Susano! ¡Ah! ¡Inuso! Sí, 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 sí ¡Ah! Hubo mucho, eh En este archivo de Pietro ¡Ay, Pietro! La vez que encontraste a Pietro La noche de Moria no la pensó mucho el nombre, ¿no? Y yo no entiendo qué es esto Sí, ahí se ve No sé en qué año es Tampoco es tan intrincado Es un living con ocho tipos y una entrevista Sí ¿Pero por qué lo hace en ese lugar? No entiendo ¿Por qué no les importó en esa época a mí? La noche de Moria, listo, disfrutad Ahí está Vamos, ya Acá después de todo esto empieza a bajar un poco su popularidad Y me parece que Los primeros años del 2000 fueron los más bajos Acá lo vemos en el 2008 Haciendo Coenberg vs. Rossi Un personaje muy chiquito ¿Ves ahí? Sí, sí, sí Pero él ya andaba pensando en irse a la mierda ¿A dónde? ¿Qué le vibraba? Y le tiraban los gringos Ah, con estos rojazos Claro, claro En el país del norte me va a ir bien Se va Miami Primero arranca haciendo un programa en una... Esto es un noticiero online, un portal online De la televisión por internet Y nos vamos con el mismísimo Judice Que hoy después de aquellas desveladas a media semana Ya está recuperado y dispuesto a disfrutar el fin de semana Con Lolita Igual estamos viendo un Judice Unos 45 pirulos Sí Bien, ¿eh? Estamos bien Sí, sí, sí La banca Con mucha energía Pero la empieza a pegar A partir de 2013, me parece La empieza a pegar Acá, esperando la carroza En Miami Hace una obra de teatro que le va muy bien Acá lo ves Encima le toca el mejor papel Míralo Claro Según los lentes Sí, sí, sí Es el papel de Brandoni O sea que le toca la mejor línea de toda la película Que es Tres Empanadas Y esto lo arma él ¿Cómo es? ¿Sabés? El detrás de escena Esto es producción argentina De hecho Esto se llama La revista argentina Creo Semanario argentino Hay mucho argentino En Miami Como vamos a ver Veamos un poquito de la obra Y después Un poquito ¿Qué opina la gente? Ah, dale, dale Sí, sí Ahí está él con el traje Ah, perfecto El traje es él Y cuando ve A la gente que sale del teatro Le preguntan Y son todos argentinos Mirá No, claro Con la comunidad que hay allá Mili, a ver ¿Qué opinan? Excelente La revista Me parecen a una Me encantó Gusto Muy bonita Muy buena Muy buena Muy cómica Ah, a ver Excelente Increíble Increíble Ah, increíble Por lo bueno O por lo malo Muy interesante, ¿no? Cada comentario Es para desmenuzar Sí, muy buena Es para una novela Cada uno Qué linda A ver A ver esto A eso les pareció buenísimo A ver este A ver este Ah, este no es argentino ¿Qué era ese? Uy, quiero saber ¿De qué país era ese? Che, ¿se pueden reservar Entradas y estando ahí Al 305 541 484? No Este es el 2013 Después hicieron Cien veces Cien veces no debo Tal vez si en veces no debo Sí está en cartel Todavía Eso no lo sé Ya estamos casi llegando Al final 2016 Él empieza a hacer cosas Ya en tele En Miami Silvana sin lana Es esta novela Demonios No, no, no Pero no ¿Ese es Jules? Está hablando en neutro Sí Un Jules en neutro Soy un genio Y esto No es su culpa Mirá ¿Qué le puedo decir? ¿Y desde cuándo tanta confianza? ¿Qué quieres? ¿Que te corras, eh? Claro Impecable, eh ¿Cómo la vio? Aparte No es fácil Triunfar allá No, claro Y ¿sabes que no tiene redes sociales? Así que lo último Que te voy a mostrar Es lo del 2019 Sangre de mi tierra Allá también Estados Unidos Está Matías Rosales Es un viejo amigo Y colega ¿Cómo está? Mirá Buen pelo Buena cara Impecable Es Jules Sí, sí En formol Es el bombón Bueno Lindo saber de un personaje Tan caro Nuestros afectos, ¿no? Que la gente Aún recuerda Aún recuerda en la calle Pero sí La gente dice Por favor que vuelva Jules Sí Poneme el final Poneme el final Dale, dale Mirá No, dale Gracias.